Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol. Si pudieras escalar la colina y observar con respetiva, para ganar claridad. Imposible ser de un plan sobre un tren de movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno. Por ahí los héroes del sábado, ¿dónde están los que pueden parar el mundo solo? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora.